Doctor, ¿qué tal ha ido? ¿Es usted la mujer de Chomin? Sí, sí. Pues sí, al final hemos tenido que operarle la rodilla. Ha salido todo bien, pero va a tener que quedarse aquí una semana. ¿Cómo una semana? No, no, si me dijeron que nos íbamos a casa hoy. Bueno, pero usted no se preocupe. Mientras tanto podemos ofrecerle un marido de sustitución. No, 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 yo quiero a mi marido, gracias. Sí, sí, pero le podemos dejar otro prácticamente con las mismas prestaciones para ir tirando esta semana. ¿Qué pa? Y qué pa ahora mismo está libre, ¿eh? Y se lo entregamos con el colesterol puesto a cero y con los empastes cambiados. No, 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 vamos a ver, yo es que a este señor no lo conozco de nada y a lo mejor no lo voy a saber manejar. Sí, bueno, al principio igual le costará un poquito, pero es como todos los demás, ¿eh? Funciona con tres comidas diarias y se recarga por las noches con ocho horas de sueño. ¿Roncas? Roncar, tengo un respirar fuerte. De todas formas, aquí pone que su marido también ronca, ¿eh? Hombre, que si lo que quiere es algo de gama superior tendría que pagar un poquito. Porque un marido con trabajo no tiene, ¿no? Oh, no, 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 no. De esos no, no. Hay que pedirlos a Alemania y solo los traen a hospitales de Mallorca. Pero bueno, además le voy a decir otra cosa, ¿eh? Este viene de serie con conocimientos básicos de... Fontanería. Bueno, pues nada, me lo quedo hasta que mi marido esté arreglado, ¿no? Muy bien. Bueno, lo único tiene que traerlo con el depósito lleno. Porque acaba de comerse un entrecote y no lo puede entregar en ayunas. Vale. Bueno, pues nada, voy a despedirme de mi marido. Por favor, a él no le digan nada porque es que es un raro para estas cosas, ¿eh? Bueno, ¿me sujetas el bolso? Un chollo se lleva. Sí. Un chollo. Ah, que se lleva. Oye, muchas gracias, te de bunda, ¿eh? No, ahí está. Muchas gracias, no. Y a ver si encuentras un curro de una puñetera vez. Que desde lo de Nere estamos intentando tirar con esta chorrada y al final nos van a pillar. Nos van a pillar.